Bueno, nosotros lo hemos negado enfáticamente en la reunión. En la reunión se ha tratado este tema, entre otros temas, pero nosotros incluso hemos sacado hoy un comunicado de prensa y no somos muy afectos a sacarlos porque realmente nos parece disparatada esta información. Más allá de los errores metodológicos que tiene, nosotros trasladamos los aumentos de precios que son autorizados por la Secretaría de Comercio y que rondan el 3% en productos masivos, promedia el 6% en selectivos y el 9% en premium. Estos aumentos que autoriza la Secretaría de Comercio tienen una vigencia como mínimo promedio de 6 meses, cuando no la tienen de más, por lo cual se pueden sentir un poco más cuando llegan a la góndola que después en el correr de los meses. Así que en este sentido nosotros tenemos inspecciones diarias de la Secretaría de Comercio, tenemos inspecciones periódicas o visitas periódicas de la iniciativa Mirar para Cuidar. Los resultados de esos relevamientos nos están dando bien en todos los casos. Están los 500 productos congelados, de los cuales hay stock, que se limita algunas veces en algunos productos la cantidad de unidades, cierto, para evitar que haya compras que busquen la recomercialización del producto. Yo quiero primar el consumo familiar, es decir, y por eso puedo vender, puedo establecer un límite en dos botellas de litro y medio de aceite por compra, que me parece que es una o dos paquetes de kilos de azúcar. Yo creo que en una casa, por más gente que sea y más que le guste el dulce, en un día no se consumen dos kilos de azúcar. Entonces, bueno, nos encontramos con una serie de lugares comunes que aparecen cada tanto en la prensa y que crean realmente una situación, creo que negativa en la sociedad en general. Obviamente responderá a los intereses que creo que la gente valorará, a cuáles intereses pueda responder o no. Pero nosotros lo que sí afirmamos enfáticamente es que los datos, que aparte no están bien tomados metodológicamente, porque vamos a ver, si yo hoy tengo un shampoo que lo vendo toda la semana a 10 pesos y hoy te lo promociono con un 20% de descuento, te sale 8. Mañana te va a salir 10. Entonces, si hoy me tomás el precio de 8, me lo tomás mañana, me vas a decir, subió un 25%, cuando en realidad hoy lo compraste por el 20% menos. Es decir, hay cosas que medio no resisten el análisis. ¡Gracias!